Este es un diálogo abierto que hemos llamado un conversatorio en el que van a participar personas especialistas y también personas invitadas, interesadas en el tema de la migración laboral. Esta actividad es parte de un trabajo intenso de la Red de Mujeres Sindicalista y le acompaña en este proceso la Fundación Friedrich Eber. La Red de Mujeres Sindicalista, con su campaña Más Reformas, Mejor Trabajo, se tomó la tarea de estudiar el fenómeno de la migración y concretamente la migración laboral y a partir de ese trabajo tan intenso que coordinó Flor González Pardo, que aquí nos acompaña, pues tenemos un documento y tenemos una iniciativa y dado que queremos enriquecer la iniciativa legislativa, que esperemos se convierta en una propuesta que legisladores y legisladoras se interesen en el tema, estamos aquí reunidos. Bueno, les cuento un poco sobre la dinámica que tendremos para este conversatorio y bueno, pues como decía Inés, la intención de este diálogo abierto para una reforma integral en materia de migración laboral es poder reforzar el trabajo que hemos venido haciendo por más de un año y medio para lograr esta propuesta de iniciativa de reforma y bueno, esta propuesta no fue posible sin el acompañamiento de Rita, de Rita Robles, con toda su experiencia en materia de migración y también obviamente pues todo el trabajo que ha hecho la red de mujeres sindicalistas para poder pues llegar hasta aquí. Les voy a explicar un poco cuál será la dinámica del conversatorio. Bueno, preguntaba si ya estaba Margarita porque haremos unas rondas de preguntas generadoras justamente para poder fortalecer la propuesta que ya hemos estado trabajando y bueno, las preguntas no serán las mismas para cada especialista, serán distintas justamente de acuerdo pues al trabajo y la experiencia que ellos tienen en el tema, ellas y él tienen en el tema y si les parece bien haríamos una primera ronda con Margarita, después haríamos otra ronda de preguntas con Rita y no, Margarita, después el compañero Lorenzo, después Rita y finalmente concluiríamos con Melisa. Para las respuestas tenemos cinco minutos, entonces bueno, tratemos como de ajustarnos al tiempo para que podamos concluir como en tiempo y finalmente de, bueno, cuando concluyamos las participaciones de todas, se pueda abrir pues alguna ronda de preguntas pues con las compañeras de prensa que nos acompañan. Entonces, no sé si alguien tenga pues algún comentario o duda y si están de acuerdo con la dinámica pues podemos comenzar el conversatorio. Pues de acuerdo, comencemos. Ok, bueno, pues las preguntas como dije, las preparé pensando en que justamente la experiencia de pues de Margarita, de Lorenzo, de Rita y Melisa que hoy nos acompañan puedan aportarnos para poder fortalecer esta propuesta de iniciativa de reforma, pero también pues para nutrir el diálogo en torno al tema de la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes. Entonces, bueno, pues comenzaré con Margarita, pues buenas tardes Margarita, un gusto que nos acompañas hoy. Pues no sé si quieras contarnos primero un poco sobre tu trabajo en la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleras Agrícolas, un poco para que puedas presentarte. Sí, gracias Flor. Bueno, pues primero agradezco la invitación para estar en este espacio. Un gusto poder compartirlo con Rita, con Meli, de verdad un gustazo vernos, aunque sean a la distancia y en estos temas con Inés, también un gustazo vernos y en general para quienes nos acompañan. Concretamente sobre la pregunta, Flor, bueno, la Red está por cumplir siete años ahora en el mes de septiembre. La Red básicamente está conformada por organizaciones de sociedad civil y de base. Las dos organizaciones de base que la conforman está integrada por un compañero en Sonora que prácticamente él llegó al Estado como migrante jornalero. Él ya vive en un asentamiento de allá y prácticamente el trabajo que hace desde su labor ha sido como un acompañamiento más directo para las familias que viven en el poblado Miguel Alemán. Para los compañeros que están en Chiapas, que es la otra organización de base, ellos trabajan con población jornalera o migrante también, pero sobre todo en origen y desde como otras lógicas más desde la dinámica comunitaria. El resto de las organizaciones o académicos que la componen, pues brindamos más bien acompañamiento que ha sido como uno de los ejes de la red, acompañamiento directo a las personas jornaleras, básicamente familias, tanto en estados de origen como de destino, ¿no? Los catalogamos así, aunque en el trabajo pues también ubicamos que tenemos estados intermedios como San Luis Potosí. Entonces básicamente nuestro acompañamiento va desde asesoría jurídica o para cuestión de gestiones y todo muy abocado a la otra línea que es el tema de la incidencia, que es otra parte que llevamos. Algunas de ellas son acciones muy concretas a nivel estatal, municipal y otras pues más en el ámbito federal, que es ahí donde es como más complejo poder impulsar como acciones más directas, ¿no? Y con mayor impulso, pero eso a grandes rasgos en el trabajo de la red. Bueno, nada más agregar que estamos en nueve estados y eso ha permitido, digo, quisiéramos crecer más también con las posibilidades, pues a veces no es fácil más en un trabajo en red, pero por lo menos donde estamos nos permite tener como un contexto, ya lo decía, como de estas miradas, de lo que implica hablar de migración interna o de movilidad interna laboral en un país donde a veces pareciera que el trabajo jornalero está más abocado desde otros ángulos o con otras miradas. Eso a grandes rasgos, Flo. Muchas gracias, Margarita, por esta presentación que nos haces. Bueno, pues comenzaría con algunas preguntas. Y bueno, te preguntaría justamente sobre todas estas personas que nos comentas que están en la red, específicamente de las personas jornaleras y jornaleros migrantes. ¿Cuáles o más bien cómo son las condiciones de trabajo para las personas jornaleras que forman parte de la red? ¿Bajo qué condiciones ellas y ellos elaboran? Sí, Flor. Más bien lo mencionaría como a partir del trabajo que cada una y uno de los integrantes que la conformamos hemos recopilado como en nuestro caminar diario, ¿no? Estas salidas a campo, atención directa a personas que nos ha permitido identificar, que tampoco decimos cosas que no sean nuevas, ¿no? Y que no hayan sido retomadas en algunas investigaciones, de hecho, construidas desde la academia de tiempo atrás y que existen investigaciones, estudios que han mencionado el tema, pero que desde la red, ya lo decía, desde donde nos ubicamos, por lo menos nos permite hablar de que hay como, cuando hablamos de personas jornaleras, lo tenemos que ubicar como en tres ámbitos, en tres esferas. Hay quienes están en movilidad, ya lo decía, que están migrando, ¿no? Porque básicamente las condiciones del trabajo establece una dinámica migratoria, a veces es muy circular, ¿no? Que permite que sus migraciones sean tan constantes y rotativas que a veces no permite que regresen a sus comunidades de origen, por lo menos como quisieran ellas, ¿no? Las familias, o hay otros que por ciertas temporadas sí están fuera de sus comunidades de origen, en algunos campos agrícolas. Entonces, principalmente esto se da mucho con empresas que son transnacionales y que el trabajo les permite una labor justo de seis, ocho, nueve meses. Hay quienes continúan haciendo otro tipo de actividades, pero ya el reclutamiento, digamos, que no es tan intensivo, ¿no? Por lo menos a lo mejor queda un porcentaje muy mínimo de esa mano de obra, pero el resto sí. Pero a la par de que hay esta migración de familias jornaleras, porque por sus mismas características, básicamente no migran hombres o mujeres solas, son familias, ser componentes, que es una migración además comunitaria, tiene sus características, porque además de ser comunitaria, es regional, se da por municipios, entonces también tiene características que es como la parte emblemática de ellas y de ellos. Pero al ser familiar, pues le da otro componente, porque genera como muchas otras situaciones, ¿no? Concretamente me refiero al tema de las mujeres, mujeres como trabajadoras, asalariadas, el tema de las adolescentes, por ejemplo, o la situación de niñas y niños, ¿no? En actividades agrícolas o no agrícolas, pero que también tiene un tema complejo, sobre todo porque como acompañan a sus padres y madres, para ellas estar en estos campos agrícolas le trae como un sinfín de situaciones. Pero también están todas las personas que están asentadas, como ya lo decía, como en el caso de Don Pedro, que es parte de la red, y estos asentamientos también están conformados en esencia por población que fue migrante en algún momento, y que las nuevas generaciones son las que ya nacen ahí, que adquieren un carácter de ciudadanía, que en su momento les es negado para quienes llegaron y poblaron esos asentamientos, pero el ser asentamientos tampoco les garantiza en esencia todos los derechos, ¿no? Pero a la vez también están los jornaleros o jornaleras que son locales, que son de estas entidades o de estos municipios, pero emplean su mano de obra en estas actividades. Para ellos tres, en su conjunto, digo, estos tres grupos, pues las condiciones no son mejores ni peores, Flor. Yo podría decirte que sí, por lo menos, las podemos catalogar como aquellas condiciones que genera cuando trabajan para una empresa transnacional, que genera otro tipo de condiciones, y aún así es dispar para aquel trabajador o trabajadora que está en el empaque, a diferencia del que pueda estar en el surco o en el invernadero. Pero esa situación todavía es mucho más dispar para aquel trabajador o trabajadora que está con algún tipo de agricultor que, pues, se suele catalogar como informal. Quiere decir que no es un centro de trabajo agrícola que tiene la infraestructura para generar mejores condiciones para la mano de obra que está reclutando. ¿A qué voy? Pues que básicamente lo único que garantiza a la mano de obra es el tipo del pago de salario y que, por lo general, es a destajo. Todo lo que tiene que ver con vivienda, etcétera, además servicios, pues los cubren las familias. Pero en los tres grupos que te mencioné, es como la principal característica. O sea, sí hay condiciones de explotación y explotación sustentada porque es un trabajo básicamente informal. Y donde firman contratos, pues, trae otro tipo de situaciones. Pero la informalidad es otra característica que distingue que el trabajo formal era en México. Gracias. Y justamente en esto que nos comentas sobre la movilidad, que las familias tienen que emigrar, ¿no?, al interior del país. Y, bueno, eso obviamente las pone en una situación de vulnerabilidad y de, pues, dificultad para acceder, ¿no?, a derechos como, pues, la vivienda, ¿no?, en esta situación en la que tienen que estar trasladándose de un lugar a otro para poder tener acceso al trabajo en los campos. En ese sentido, pues, sería mi segunda pregunta, ¿no? Sabemos que muchas niñas, niños y adolescentes, mujeres y hombres tienen que acudir, tienen que acompañar a sus familias a trabajar a los campos agrícolas. Y, bueno, ahí te preguntaría justamente lo que tú has visto en este, en esta, con todas estas familias que la red acompaña, pues, ¿cuáles son las actividades que desempeñan niñas y niños? ¿Son iguales a las que desempeñan los adultos? ¿Cuánto tiempo trabajan, no?, si van a la escuela o no, ¿cuáles son, pues, sus horarios? ¿Y si tienen algún tiempo, ¿no?, momento para poder hacer otras actividades que no sea trabajar en los campos agrícolas? Sí, Flor. Bueno, yo, la gran distinción, sobre todo cuando hablamos de la presencia de niñas, niños y adolescentes en campos agrícolas, parte justo de si se emplean con una empresa transnacional o que la cadena de valor tiene como otro tipo de características para la mano de obra, como de aquellos que les decía que trabajan para pequeños rancheros, ¿no?, o ranchos agrícolas, como nosotros los denominamos, o para invernaderos que igual no son regulares, o, y además tienen como diferentes denominaciones, Flor. Hay algunas zonas donde el tipo de agricultor, por ejemplo, en Sinaloa, ubicamos a uno que le llaman poquitero, ¿no?, coloquialmente en el argot del jornalero, hasta del mismo productor, ese es el nombre que se le da al agricultor poquitero, y poquitero hablamos de un productor que puede arrendar o no arrendar la tierra y que siembra determinada cantidad y de esa determinada cantidad de hectáreas, pues es la demanda de mano de obra. Y al verlos como en esos núcleos separados, Flor, nos da completamente como la clara diferencia. Si hablamos de empresas transnacionales, evidentemente existen mejores condiciones para aquellas familias que llevan a sus hijos e hijas. Quiere decir que hay una estancia infantil que les permite que ahí estén bajo resguardo y seguridad mientras van al campo y pueden llegar por ellos después de que van a la labor sin una situación de mayor riesgo, pero están aquellos también donde a lo mejor existe un espacio educativo que permite lo mismo, ¿no? Si las niñas y los niños, para evitar que se queden en las viviendas o el albergue que les provee la empresa o el agricultor, pues por lo menos les haga la garantía que durante la mañana, partes de la tarde, o van a estar a la escuela o van a estar en una estancia infantil. Realidad muy distinta para aquellos que van por un agricultor donde solamente la garantía es su salario. Y eso lo vi en diciembre y en abril que estuve con... O sea, yo les escribo Sinaloa porque es lo que más me ha tocado mapear a mí, pero eso no significa que estas características sean similares, por ejemplo, en muchos estados del centro Bajío, que es donde ha crecido mucho el mismo nivel de producción y el mismo tipo de características del agricultor que les describo en la región norte y sur de Sinaloa. O sea, que es un agricultor que a lo mejor puede que tenga las condiciones o no las tenga y las niegue, pero no se les provee ni albergue, ni estancias infantiles, ni mucho menos espacios educativos, ni tampoco las condiciones para un traslado que no ponga en riesgo ya no solamente a la infancia, sino al resto de los familiares que les acompañan. Al no tener ningún tipo de esa infraestructura, medios y recursos, sí es un incentivo grande, más los que le genera el mismo mercado con la posibilidad que les ofertan los productores, de que se empleen todos los integrantes de una familia. Si bien no necesariamente puede hacer que estén en actividad agrícola, implica para la mamá que va además como asalariada, trabajadora, cargando al bebé en la espalda y los otros dos chiquitines los tenga que llevar y dejarlos al surco porque no hay ni siquiera, o sea, a lo mejor la cuarta, y cuando digo cuartería me refiero a un cuarto, tal cual, de dos por dos, y no significa que esa cuartería sea un espacio seguro para que deje a sus bebés que a lo mejor tengan cinco o ocho años. Han implementado operativos, pero esos operativos lo que condicionan es que los padres dejen a sus hijos en estos cuartos mientras ellos se van a trabajar y alguien los cuida. Esa no es una respuesta realmente que aliviaría la situación que atraviesan en estos campos agrícolas. ¿Qué motiva? Pues que las familias tengan que cubrir con esos salarios que perciben por su cuenta la renta de las viviendas que les llamamos vivienda, pero en realidad les digo, decir cuarto es una cosa. Hemos encontrado hasta bodegas donde hay hacinadas 100 personas porque es la capacidad de la demanda que tiene ese agricultor y les provee bodegas para que puedan alquilarlas, hasta terrenos donde ellos tienen que improvisar habitaciones, ¿no? Con techumbres. Y esos espacios se los arrendan en 500, 1,500, y depende de la cantidad de trabajadores, el precio de la renta sube más en esos terrenos. Esas situaciones aparecen completamente desdibujadas y todo eso le toca cubrir a las familias. Y eso es un gran incentivo y lo que fomenta justo que veamos a niñas y niños trabajando. A mí en abril me tocó, por lo menos de los tres municipios que yo recorrí en Sinaloa, no había campo que una recorrera donde encontrabas una niña y niño. Y la primera situación era esa, este flor. Hay un albergue que abrió por el tema de la pandemia, pero lo cerraron justo cuando se aperturaba y un niño perdió la vida un día después porque cerraron el albergue porque sus padres no tenían dónde dejarlo. El otro albergue que se supone que iban a abrir, que está como a 10 kilómetros de distancia, hasta la fecha no se ha abierto. Entonces, esos esquemas son los que imperan y que al final viene siendo como un factor que sí incentiva y motiva la posibilidad de que niñas y niños estén ahí, sumado a que no se hacen las inspecciones debidas como debiera de hacer, sumado a que también haya como toda esta visión parca de las autoridades de no dar como un seguimiento puntual a campos que consideran informales porque no son transnacionales. Entonces, si rompemos esa mirada, flor, nos va a permitir ubicar realmente cuál, o sea, hay trabajo infantil agrícola, claro que lo hay. Se permite, es permisible y con muchas complicidades, flor. Gracias, Margarita. Sí, y bueno, en ese sentido, pues recordar justamente que no solamente se tiene que hacer la revisión a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Sino que lo que comentabas respecto a las inspecciones que se hacen, en ese sentido, pues se tendría que fortalecer la inspección del trabajo y que estos planes individualizados de restitución de derechos puedan contemplar no solo la protección de niñas y niños en el trabajo, o porque trabajan, sino la protección de sus derechos como la educación, salud, vivienda. Bueno, la tercera pregunta sería, pues, si la red, la red nacional de jornaleras y jornaleros agrícolas tiene acercamiento con personas trabajadoras migrantes centroamericanas, y si es así, ¿cuáles son los trabajos que normalmente ellas y ellos desempeñan en los campos agrícolas? No directamente, Flor, pero sí los hemos ubicado, sobre todo en su tránsito hacia la frontera. Eso sí nos ha tocado. No en todos los estados donde nos ubicamos, pero, por ejemplo, en Sinaloa y San Luis Potosí han sido dos de los que hemos encontrado, por lo menos que se emplean por ciertas temporadas y que les permite justo como la obtención de un ingreso que a su vez facilita el pago para continuar su viaje a la frontera y de ahí ver que alguien pueda facilitar el cruce hacia los Estados Unidos. Y las condiciones son iguales y es que aún así no hay como mucha diferencia entre la que hacen con el trabajador jornalero o jornalera en México, porque lo que mucho impera en el tema de discriminación y todo lo que ellos se los suma de estereotipos, prejuicios, va desde el color de la piel. Entonces, a lo mejor puedes venir de un país centroamericano, pero si tu color de piel es de tez morena, es lo mismo que alguien que va de Guerrero, Oaxaca, o de otro estado, ¿no? Y que sí se adjudica mucho a eso. Por ejemplo, en Sinaloa les llaman coritas. O sea, nada más llegan las familias de Guerrero, inmediatamente entre las familias locales es ya llegaron los coritas. Vas más hacia el centro y te dicen ya llegaron los oaxaquitas, que tampoco es nuevo, porque en Baja California también lo denuncia, o en otros estados. Entonces, al final no lo marcan. Lo que hace justo la diferencia es que eres migrante, que no llevas documentos, y aunque seas interno o centroamericano, pero tus condiciones no son diferentes. El trato es exactamente igual. Y eso no quiere decir que a lo mejor el abuso sea todavía más para alguien que no lleva documentos, por lo mismo, porque genera la condición de cometer más abusos. Pero no lo tenemos completamente mapeado como quisiéramos justo, porque hasta ahorita no hemos ubicado más que nuestros rastreos, Flor. Ok. Y en ese sentido, también como el mapeo de niñas y niños, ¿no? O familias que llevan niñas y niños que también están trabajando. Si te refieres a población centroamericana, no. Y si te refieres como a la población jornalera a nivel nacional, nosotros hacemos como uno, pero nos basamos básicamente en los registros que hay. La otra debilidad que existe justo es que no hay registros actuales y vigentes. Entonces, los que están se renuevan, ¿no? Se estudian, se revalorizan y vuelven a generar estadística. Pero no se ha hecho nada nuevo que aporte nuevos elementos, nuevas variables, nuevos criterios que queden justo como para tener una radiografía más amplia. O sea, por ejemplo, algunos, muchos, todavía algunas investigaciones retoman, por ejemplo, estas rutas o flujos migratorios que en su momento dio la sedesol cuando todavía estaba el paja. Ahora con los cambios administrativos siguen usando esas mismas rutas. Esas rutas, aunque se establecen, han cambiado mucho su dinámica migratoria. Ya les decía la circularidad. Si uno estuviera con mayor profundidad la circularidad de la rotación de los ciclos migratorios, te permitiría ubicar cómo por regiones sus migraciones son tan intensas y cómo están conectadas con los mercados de trabajo y cómo eso a su vez conecta justo con la demanda, la cadena de valor, etcétera, ¿no? Pero como no se tiene mapeado, pensaría, y siempre que te dicen van al norte, no, pues van al norte y noroeste del país, que son también con características muy diferentes. Pero si se estudiara la circularidad, nos daría otra idea muy general de la cantidad de personas que estamos hablando en este tema de educación con manera a nivel nacional. y más contemplando al tema de la infancia y la adolescencia jornalera. Ok. Y bueno, como justamente en este, en esto que hablas de, ¿no?, como de todas las dificultades a las que se enfrentan tanto familias, pues de los diferentes estados, ¿no?, que emigran como al interior del país y también, pues, familias centroamericanas, cuáles serían como los principales riesgos, ¿no?, que en este tránsito, en esta movilidad, por la búsqueda de mejores condiciones de vida y de dignidad laboral, se han enfrentado las personas y si la red igual ha, pues, ubicado como algunas en todos estos años de trabajo y si han documentado, ¿no?, sobre estos riesgos en seguridad o higiene o incluso, pues, en temas de, bueno, de violencia y de seguridad, ¿no?, no solamente en riesgos laborales. Sí, Flor, justo la documentación nos ha como dado línea o puntos de partida para enunciar o clasificar lo que acabas de mencionar. Muchos de ellos nos ha permitido como establecer por lo menos como algunos muy básicos, ¿no?, hablando sobre todo ahorita que decías en riesgo, pues, el principal y creo que es conocido por todas y todos que es el tema de la explotación por las condiciones y las características en que se da, pero esto a su vez también todo lo que hay detrás de las, mira, que si bien no son redes de trata, sí se ha dado, ¿no?, con esquemas como muy básicos de que hay tratantes justo como tomando estas figuras de enganchadores o reclutadores que permite que algunos estados sí sean como muy cautivos por las características. Es que el perfil de la jornalera o del jornalero está bien definido. Si ese perfil lo pulsa aquella persona que se quiera pasar como un reclutador que va enunciado por una empresa o un agricultor, es muy fácil hacer cautiva a la población. Fácil me refiero porque hay condiciones que a su vez son factores estructurales que fomentan y garantizan que una familia se vea motivada, sea forzada o no forzadamente a decidir migrar, ¿no? El tema de no contar con un empleo, el tema de tus condiciones de vida, etcétera, etcétera. Esa es la otra y si hay ese tipo de trata de personas con fines de explotación laboral, pues nos ha tocado algunos casos que de hecho varios de ellos por lo menos han ameritado cinco recomendaciones, no las cinco, pero de esas cinco por lo menos tres recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en su momento justo señalaban la privación de la libertad, las situaciones de las condiciones generales de trabajo, el tema de trabajo infantil, agrícola, en ese tipo de casos que documentaron o hablaban hasta de rescate de grupos de personas jornaleras que habían sido cooptadas por tratantes, ¿no? Pero que al final pues se quedan ahí, ¿no? No hay como mucho trabajo. Eso también va de la mano con el tipo de reclutamiento que ha hecho el crimen o la delincuencia organizada en algunas zonas, ¿no? Eso tampoco es nuevo. Yo por lo menos desde hace ya un buen par de años hubo varios casos que empezamos a escuchar de ellos que llegaban a los campos, los subían a camiones, se los llevaba y semanas después aparecían de nueva cuenta cerca de la localidad de donde fueron sustraídos. Tampoco es nuevo, ahora se da con grupos menores o cuando tú haces trabajo de campo, luego, luego escuchas. Aquí se llevaron a cinco, llegaron a tal galera y se llevaron a diez, se llevaron a tres jóvenes, que esa es otra que tampoco está como, se habla poco, se dialoga poco y no sé si conscribe como en los temas cuando hablamos de esta problemática. Y la otra es que también que aunque no los afecta directamente es el cobro de derecho de piso. Cuando ellos usan sus camionetas o se trasladan por su cuenta, algunas de las zonas agrícolas donde se trabajan son algunas que se ubican justo en estas zonas rojas, ¿no? Del cruz o trasiego de drogas. Algunas de ellas, el uso de las placas genera justo que por ser placas foráneas, piensen que son personas que están vinculadas a algún cártel o grupo delictivo. Eso por lo menos hace como cinco, seis años, si no me equivoco, llevó a que ocho compañeros de Guerrero los mataran, ¿no? Pensando que era un grupo perteneciente a un cártel rival en la zona, cuando en realidad eran compañeros que habían ido a cortar leña. Entonces, digamos que como de ese pequeño a este gran eslabón, son como los riesgos sumados justo a los otros, ¿no? Los que existen propiamente en el desarrollo de tu trabajo o como los otros que tienen que ver con tu traslado, si mueres o no mueres en el trayecto, si bebes un agroquímico y sufres algún accidente en el campo, si te atropella o sufres algún accidente por maquinaria, ¿no? O sea, son como muy presentes pero no están documentados, ¿no? O si se enuncian pues son pocos y todos ellos han partido de nuestra documentación y de las propias que hemos encontrado con otros agentes. Gracias, Margarita. Y bueno, finalmente para concluir como la primera ronda de preguntas contigo, ¿cuál sería o sea, a partir como de todo, de todas estas pues problemáticas que ustedes han visto a través de la red nacional de jornaleras y jornaleros agrícolas y de las necesidades obviamente que pues que que se tienen y de y de la necesidad de resolución, ¿no? También a pues a todos los conflictos que se pues que se derivan de pues el no ejercicio efectivo, ¿no? Que no se está garantizando el derecho al trabajo. En ese sentido pues mi pregunta sería si ustedes como red han han ubicado pues como algunos algunos temas que que debería de de contemplarse en la ley federal del trabajo justamente pues para la protección de los derechos de de las personas migrantes y que y que al mismo tiempo por todo lo que nos comentas estas esta esta revisión a la ley pues no criminalice los contextos y y las realidades de las y de las personas migrantes que tienen que pues estar moviéndose ¿no? trasladándose dentro del país para poder acceder a mejores condiciones de vida esa sería la pregunta si han ustedes como ubicado desde la red ¿cuáles serían los derechos o cuáles serían ¿no? como los aspectos más importantes que urgen revisarse para una reforma pues integral en materia de protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes pues una de ellas y básica es la revisión al capítulo 8 de la ley federal del trabajo ¿no? aunque da ciertos elementos también tiene muchos vacíos uno de ellos es desde la misma definición que da de trabajador eventual permanente eso a veces genera como confusiones hasta para el mismo análisis aunque da características y y detalla como parte de eso donde se englobaría creo que sí faltaría hacer como mayores precisiones porque el componente es mucho más complejo del que se describe ahí y a veces el marcarlo en estacional o permanente disminuye el tema del ejercicio de derechos hay muchos trabajadores que por la eventualidad llevan justo hasta el tema de las cotizaciones en el seguro social pues estas cotizaciones no empatan con las temporalidades que dura una persona que está migrando y que además migra constantemente cuando ella o él concluye su su temporada de trabajo prácticamente todavía le faltaría otro mes tal vez o un par de semanas para alcanzar lo que cotiza y lo que marca la ley federal del trabajo pero a su vez la ley del seguro social y de entrada esto llevaría también cuando digo que se tendría que revisar el capítulo 8 es justo porque hay una cadencia de enfoques o de perspectivas de entrada ya no solamente la visión de derechos humanos sino de los derechos de la infancia y de género no puedes colocar como enunciados en los diferentes artículos que están en este apartado sin que no contemplen las actividades de las trabajadoras jornaleras sobre todo me refiero porque hay algunas de ellas que si tienen otro tipo de cargo de responsabilidades en las actividades agrícolas pero a veces por las mismas condiciones o características del empleo informal no hace que ese tipo de actividad se vea reflejada hasta en la mejora de un salario mucho más gratificante y digno y se desconocen como varias situaciones que ya no solamente es el tema de maternidad ya lo decía con el tipo de trabajo sus desplazamientos los roles que lleva ahí etcétera al no hablar también desde un enfoque de derechos de la infancia que mucho se suma al interés superior de la niñez pues cuando hablas en la misma ley sobre esto del trabajo infantil completamente descobijas a la infancia porque no se contemplan como todos estos elementos entonces pareciera ser que es una carga de artículos que reforzan mucho la construcción de un discurso que al final termina adjudicando la responsabilidad solamente a los padres y a las madres por ellos que se llevan a sus hijos e hijas a los surcos su responsabilidad es de ellos mueren porque se los llevan a los campos sin embargo todo ese discurso parte justo porque no hay un enfoque de infancia desde una perspectiva de cómo miramos el trabajo infantil agrícola en estos espectros que por lo menos argulle la ley federal del trabajo si por lo menos esos enfoques se contemplaran si yo no sé hasta qué tanto también podrías hacer como menos este discurso que criminaliza Flor porque aparte de esta esa reforma también tendría que hacer por revisar cómo todo lo que acompaña a la ley federal del trabajo me refiero a sus protocolos reglamentos sumado a otro tipo de mecanismos tendrían justo que articular el diseño de una política que parta de una agenda de gobierno que coloque el tema o sea no ponerlo nada más como que tiene que ser un tema de alivio social y que tenga que contraatacar el capítulo 8 de la ley federal del trabajo porque si se hace con esas mecánicas dispares seguimos teniendo lo que lo que hacemos genera una reforma para las cotizaciones de un trabajador agrícola y vemos que hasta la fecha simplemente no les ha beneficiado porque no alcanzan a cotizar esas semanas porque no conocen realmente cuando hablamos de un trabajador eventual o permanente entonces digo podría seguirme haría más acaparamiento del uso de la palabra y están mis colegas pero digamos que a grandes rasgos son como por lo menos la carencia de esos enfoques y que si ameritaría como una buena revisión una mejor articulación del uso de los elementos que están parafraseados en ese apartado los artículos si ameritaría como una articulación mucho más integral que permita que efectivamente tenga como otro enfoque distinto cuando hablamos de trabajadores del campo desde ahí tendría que empezar el cambio porque a veces muchos piensan que el trabajador del campo es el que está en su milpa y eso completamente diluye lo que tendría que ver con un trabajador que migra y se va por temporadas largas a trabajar fuera de su parcela a parcelas ajenas por ahí lo dejaría Flor muchas gracias Margarita por todas tus aportaciones bueno ya está aquí el compañero Lorenzo entonces continuaríamos con la segunda ronda de preguntas con él buenas tardes sí primeramente mi nombre es Lorenzo Rodríguez Jiménez soy dirigente del nacional del sindicato independiente nacional democrático de jornaleros agrícolas sindicato que nació o logramos la toma de nota de esta organización a finales de 2015 después del estallamiento del paro laboral de aquí del valle de San Quintín y pues actualmente trabajamos con cuatro estados de la república mexicana donde tenemos secciones que es aquí en Baja California Sonora estamos trabajando también en Jalisco estamos trabajando en la Ciudad de México también y con otros estados también que tenemos contacto de una u otra manera y con otros que estamos allí buscando formar secciones en otros estados para seguir apoyando a los trabajadores agrícolas nuestro enfoque principal es esto la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras agrícolas ahí me quedaría muchas gracias bueno pues te haré un par de de preguntas igual si tú tienes que salir antes pues nos dices para no interrumpirte en tus actividades pues bueno la primera pregunta sería si el sindicato ¿no? tiene algún trabajo de documentación sobre personas menores de 18 años que trabajen en 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 estos campos y cuáles son los riesgos a los que ellas y ellos se han enfrentado bueno en sí en sí como organización si nos ha costado un poco documentar todos estos casos aparte la zona donde nosotros tenemos mayor presencia que es aquí en Baja California a partir del estallamiento del paro laboral de 2015 que ya mencioné antes este este trabajo se redujo en un 70-80% hablando del trabajo infantil antes de 2015 nosotros todavía encontrábamos niños de 10 11 12 14 años todavía dentro de los campos agrícolas ahora a partir de eso fue uno de los temas principales que se llevó sobre la mesa en ese momento entonces a partir de ahí hubo una reducción muy considerable que difícilmente puedes encontrar niños dentro de los campos agrícolas de Baja California entonces eso también nos ha permitido a nosotros avanzar en otros temas que es el tema principal que son la defensa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores aunque seguimos viendo el tema de los jóvenes porque una vez que los jóvenes o los niños se sacan de los campos muchas veces el gobierno principalmente no tenía ninguna ni un plan de integral o o algunas alternativas para estos jóvenes ya que muchos de estos de estos jóvenes dejaron de ir a la escuela y una vez que se les saca de los campos agrícolas difícilmente se les encuentra otro en que entretenerse en que enfocarse etcétera entonces ha sido un trabajo complicado se ha buscado a través de las diferentes organizaciones de la sociedad civil otros grupos que han estado implementando otras actividades como de recreación para ellos para que puedan desarrollar sus diferentes habilidades como la pintura el teatro etcétera otras cosas pero en sí así un plan hemos hecho lo que hemos podido pero un plan en sí dentro de la organización sí se nos ha dificultado vale pues muchas gracias pues bueno justamente en esto que mencionas ¿no? de la deserción escolar como uno de los problemas pues no solamente es la deserción escolar sino pues todos los la falta de ejercicio ¿no? a otros derechos y también pues preguntarte si en este ejercicio de preguntarse en el sindicato pues cuáles son las necesidades y cuáles son los derechos que pues que se tienen que defender y garantizar sería mi mi siguiente pregunta y es si desde el sindicato alguna vez se han se han planteado ¿no? o han llevado a la discusión el incorporar a los estatutos de la de la organización la posibilidad de que las personas trabajadoras migrantes ¿no? que se acerquen a la organización puedan adquirirse obviamente sindicarse pero no solamente hacer ejercicio de su derecho a la sindicalización sino incluso la posibilidad de formar parte de la directiva ok perdón estamos hablando de la de la migración que hay dentro de nuestro país o de la migración que hay o de otros países personas que vienen a trabajar aquí en este caso sería de otras personas de personas no sé si de otros países ok de otros países ok bueno como les comentaba hace rato nosotros no llevamos muchos años como organización entonces nuestro enfoque principal ha sido rescatar los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras agrícolas ya asentados por ejemplo aquí en Baja California o en otros estados de la República Mexicana esto lógicamente incluye la migración interior casi no se habla pero hay una gran migración de los paisanos de Oaxaca de Guerrero de Chiapas de los estados más marginados que tenemos en este país que viajan a otros estados de la República Mexicana a buscar mejores condiciones de trabajo con ellos los hemos visto siempre como iguales ha sido a veces un poco complicado a veces el acercamiento pero una vez que tenemos un acercamiento siempre hemos buscado defender que ellos tengan los mismos beneficios que tenemos los que tal vez llevamos varios años trabajando en un estado en un lugar pero y ese prácticamente ahí prácticamente se nos ha ido el tiempo y aún así nos ha costado porque no hemos logrado que se respeten los derechos mínimos de los trabajadores establecidos en la ley federal del trabajo por lo menos y cuando hablamos de eso hablamos de que los trabajadores agrícolas no gozan de vacaciones o raro el que lo logre hace rato mencionaba la maestra margarita sobre el tema de los trabajadores temporales que van en algunos meses y no completan las semanas las 27 semanas que pide la ley federal del trabajo para convertirse en trabajadores permanentes y desafortunadamente no pueden gozar de estos plenos derechos entonces esa prácticamente nuestra pelea se ha centrado en eso que los trabajadores puedan obtener estos beneficios y si hemos discutido el tema de incluir incluso dentro de nuestros estatutos hablando que mencionabas del tema de los estatutos no tenemos todavía integrado la participación de los trabajadores que vienen de otros países aunque realicen el mismo labor que nosotros dentro de nuestros estatutos todavía está limitado la participación pero eso no quiere decir que esté cerrado creo que en un futuro estaremos discutiendo seriamente este tema y que bueno que lo pones sobre la mesa para buscar una vez que vayamos avanzando más en la defensa de los derechos de los trabajadores antes mencionados que podamos avanzar dar este siguiente paso que sería importantísimo porque sabemos que cuando alguien viene de otros países a buscar un empleo aquí y termina trabajando en el campo debe de gozar de los mismos derechos debe de tener las mismas garantías que todos los trabajadores y por supuesto queremos irnos más allá de eso debe de gozar de todos los derechos establecidos en la ley federal de trabajo de los propios trabajadores mexicanos yo creo que no somos diferentes porque creo que parte de lo que menciona la misma ley federal de trabajo habla sobre trabajo igual salario igual entonces creo que aquí también podríamos ir aplicando eso pero por el momento sí la verdad no nos hemos adentrado en el tema pero tampoco estamos cerrados a seguir trabajando una vez que la organización vaya fortaleciéndose más este abrir estos espacios precisamente para involucrar a los compañeros y compañeras que vengan de otros países muchas gracias sí pues lo preguntaba porque justamente la propuesta que nosotros tenemos pues es que la ley federal de trabajo pueda armonizarse con la convención internacional de los derechos de todas las personas trabajadoras migratorias y sus familiares y en ese sentido pues la posibilidad de lograr un plano de igualdad en el que el ejercicio de los derechos laborales tanto individuales como colectivos pues sea posible en el país y bueno la última pregunta que te haría para cerrar contigo sería justamente ¿qué aspectos creen ustedes desde el sindicato que debería de contemplar una ley federal del trabajo integral ¿no? en materia de protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes si yo creo que en primera creo que si debemos entender que la ley federal del trabajo es muy básico y nosotros como parte de la organización y como trabajadores agrícolas consideramos que la ley federal del trabajo se hizo para trabajadores de la ciudad más que para trabajadores del campo entonces con esto a donde quiero llegar con esto es que parte de lo que mencionan algunos artículos de la ley federal de trabajo no muchas veces no tienen que ver con la realidad de que pasa dentro de los campos agrícolas y con esto quiero irme nuevamente con el tema que mencionaba la compañera Margarita hace rato sobre el tema de los trabajadores temporales que la ley federal del trabajo menciona que para poder convertirte en un trabajador permanente tienes que trabajar 27 semanas seguidas para un solo patrón y muchos trabajadores no lo acumulan simplemente por la misma naturaleza del campo agrícola que muchas veces es por temporada y los trabajadores tienen que moverse con eso y cuando vuelven otra vez al siguiente año o la siguiente temporada tienen que volver a comenzar no es acumulable todo eso y eso los afecta directamente en el tema de seguridad social como ya lo mencionaron también creo que eso definitivamente se tiene que cambiar todos los trabajadores tienen que gozar de plenos derechos desde el primer día que entran a su trabajo porque si no nunca nunca con ese hueco legal que hay siempre se van a violentar los derechos de los trabajadores al igual que el tema de las utilidades la participación de los trabajadores en las utilidades se menciona muy claro en la ley federal de trabajo pero también los trabajadores que vienen y laboran y generan ese dinero ellos al final de la temporada se regresan y al siguiente año puede que regresen o ya no y esas utilidades ya salieron volando ya se quedaron con el patrón el trabajador no goza de esos derechos y así como ese podemos hablar sobre muchas 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 cosas más que podemos hablar de las vacaciones lo mismo es lo que pasa los trabajadores tienen que trabajar a completar un año para que tengan derecho a seis días de vacaciones y está bien no digo que esté mal lo que no entienden todavía los que elaboran las leyes es que los trabajadores agrícolas muchas veces vuelvo a lo mismo la temporalidad o la misma naturaleza de los campos agrícolas muchas veces es por temporada de tres meses cuatro meses cinco meses y se acaba la temporada y los trabajadores tienen que ir y buscar otros otros ranchos otros espacios donde trabajar y eso no permite que gocen tampoco de esos derechos y podemos hablar sobre el tema de la guinaldo que se entrega cada fin de semana cada fin de año perdón que lo mismo no existen esos plenos derechos si hablamos sobre el tema de los días festivos tampoco los empresarios agrícolas no le otorgan a los trabajadores porque dicen que no trabajan todo el año con ellos por lo tanto no pueden gozar de esos plenos derechos entonces creo que necesitamos hacer más allá de entiendo que el tema ahorita es el tema de la migración y todo esto pero creo que también es un espacio para aprovechar y decir es que ni siquiera los trabajadores mexicanos o los que están en este país trabajando en los diferentes campos agrícolas gozan de los derechos establecidos en la ley federal de trabajo y que son mínimos desafortunadamente pero ni de eso puede gozar un trabajador y con eso no quiero justificar o no quiero justificar a la organización y decir ¿por qué no hemos podido avanzar con otros temas o el tema de la migración todo esto? porque hay tanto trabajo aquí se están violentando tanto los derechos de los trabajadores que a veces te enfocas y dices por lo menos los trabajadores tenemos que tener lo básico y esto ya dice la ley ni siquiera lo estoy inventando yo esto ya lo dice la ley federal del trabajo pero desafortunadamente no se está cumpliendo ¿no? entonces creo que para poder quiero culminar con esto realmente que la ley federal de trabajo realmente sea integral que realmente se refleje la realidad que viven los trabajadores del campo en la ley de federal del trabajo necesitamos la participación de las organizaciones que trabajan con los jornaleros necesitamos la participación de los propios jornaleros en estos espacios porque muchas veces se hacen se modifican las leyes y solamente participan las personas que tal vez alguna vez han escuchado que el campo agrícola es así o una persona que nunca ha salido de su oficina y va y dice ah no es que los trabajadores agrícolas necesitan esto aquí no estamos como para pensar o imaginarnos que necesitan los trabajadores agrícolas necesitamos que eso y los trabajadores tengan ese voz y ese espacio ahí para que ellos digan esta es mi realidad y aunque tú digas que así son las cosas desafortunadamente aquí no lo respetan porque está este hueco y los abogados de los empresarios desafortunadamente siempre están ahí buscando si hay un hueco ahí para poder aprovecharse de ello y con eso pagarle menos a los trabajadores entonces creo que es un tema bastante complejo complicado y mientras no se integren a los trabajadores o las organizaciones de los trabajadores en estas mesas de análisis o en estos espacios tan importantes nunca nunca realmente esos derechos que se establezcan en la ley los trabajadores van a poder gozar de ellos entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer ese debe ser lo principal que se debe hacer para que se empiece a ver un cambio y si no mientras pueden llegar políticos con mucha voluntad muchas ganas de ayudar pero sin el conocimiento pleno sobre las condiciones reales de los trabajadores yo hasta ahí me quedaría con ese tema igual una disculpa yo hablo mucho más pero ahorita por el tiempo limitado que tengo la verdad pero con mucho gusto con algún otro espacio estaremos participando gracias gracias Lorenzo pues muchas gracias de verdad por tu participación y bueno la intención justamente de que pues tanto Margarita como tú pues pudieran hablarnos en estas primeras dos rondas de preguntas es para que para contextualizar un poco sobre las problemáticas que se viven directamente desde estas organizaciones con las personas trabajadoras jornaleras y jornaleros agrícolas porque pues solamente entendiendo los contextos y las problemáticas pues es que podremos tener pues la posibilidad de aterrizar hacia dónde llevar esta propuesta de iniciativa de reforma entonces pues les te agradezco mucho tu asistencia y pues todo lo que lo que nos nos aportas si les parece podemos hacer la siguiente ronda y combinarla con la ronda de Melisa las preguntas que 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 tengo digamos preparadas para la ronda de Rita se combinan un poco con la con la ronda de preguntas de Melisa justamente abordan pues cosas más concretas sobre la propuesta que hemos venido trabajando en este año y medio no sé si estén de acuerdo en que combinemos las preguntas iniciaría con Rita y después haría una pregunta a Rita y luego una pregunta a Melisa ¿sí? ok bueno pues Rita primero te bueno te quiero agradecer por todo el por todo el trabajo de este año y medio y bueno por todas las enseñanzas yo siempre aprendo mucho de ti y he aprendido mucho también en este proceso de la elaboración de esta iniciativa Rita pues ha estado desde el principio de este proyecto con la elaboración pues de un documento que se publicó justamente para hablar de los derechos de las personas trabajadoras migrantes y bueno también este documento es la base para poder establecer pues las se me pausó un poco no sé justamente este este trabajo pues es la base para establecer las las directrices de hacia dónde queremos llevar esta iniciativa esta propuesta iniciativa de reforma y bueno una la digamos que la principal propuesta del documento es la armonización de la ley federal del trabajo con la convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares entonces quisiera Rita que nos puedas hablar de la importancia de esta armonización de la ley con la convención hola buenas tardes a todas y a todos pues primero agradecer nuevamente pues este espacio que nos abre la la red de mujeres sindicalistas y el proyecto de más reformas mejor trabajo pues creo que es un ejercicio bien importante un esfuerzo muy valioso y pues sobre todo agradecer lo que nos contó hace un rato margarita y Lorenzo porque a final de cuentas esa es la realidad que se intenta de alguna manera atajar con el trabajo que desde otro lado podemos hacer quienes no vivimos pues estas realidades laborales creo que Lorenzo dijo algo bien importante la ley federal del trabajo está pensada en un contexto de trabajadores de ciudad y se olvidaron del trabajo del campo y yo creo que ese es un punto interesante por la historia misma de la ley federal del trabajo que se crea justo en el proceso del que se está pensando la industrialización del país y el trabajo agrícola es visto como un trabajo que pues que no va a permitir esto es un trabajo que de pronto hasta es mandado como a un segundo plano no es el importante en ese momento y eso históricamente ha pasado en otros países en donde el trabajo agrícola del campo pues es el legado y luego se junta con otras dinámicas de la realidad que va transformando a la sociedad o sea la migración interna por un lado y en lo que nos toca a nosotras que hemos estado un poco en el tema de migración internacional pues esto lo que vamos viendo cuando las personas se tienen que desplazar de manera forzada a otros países para buscar mejores posibilidades de vida entonces bueno en ese sentido también decir que con relación a lo que tú me preguntas de por qué es importante la armonización o sea como que corren muchas cosas paralelas y al mismo tiempo en nuestra dinámica nacional y en nuestra dinámica internacional porque pues a final de cuentas no somos un país aislado estamos en comunidad pertenecemos a una comunidad internacional que también ha ido marcando algunas pautas o estándares en ese sentido yo creo que en lo que hace al trabajo migrante al trabajo jornalero al trabajo de migrantes incluso internos yo creo que la convención de los derechos de los trabajadores migratorios pues es esa punta es ese estándar alcanzar en cuanto a la protección de derechos laborales si bien es cierto que la ley federal del trabajo o sea el aporte que México hace en términos de derechos sociales es muy importante y lo marca en el constitucionalismo latinoamericano con la propia constitución del 17 cuando recoge todo un catálogo de derechos sociales o sea ese aporte de México a la región porque la región latinoamericana es la que va a nutrir al constitucionalismo internacional si bien México hace ese aporte y luego lo va lo va reforzando con las leyes reglamentarias que va a va sacando y en ese sentido la ley federal del trabajo hace una suerte de tratar de regular esas relaciones entre el trabajo y el capital y el aporte es muy importante porque la ley a final de cuentas tutela protege busca garantizar lo cierto es que en ese surgimiento no estaban vistas o no por supuesto no se proyectaban las transformaciones que iba a haber en los mercados de trabajo en el futuro entonces siempre la dinámica social te va exigiendo que tienes que modificar que tienes que transformar para adecuar tu realidad legislativa digamos o empatar esa realidad legislativa con lo que está viviendo la gente en las nuevas relaciones de trabajo que se van generando las nuevas dinámicas que se van generando y entonces bueno en esta dinámica internacional el que México sea parte de la convención de trabajadores migratorios es importante porque justo los estados marcan un estándar de protección marcan digamos como el horizonte a seguir y aunque la ley federal del trabajo es protectora es garantista tutela derechos también es cierto que no responde a lo que se empezó a vivir después la convención es más por supuesto es más reciente que la ley federal del trabajo es de los noventas y está empezando a perfilarse el cambio en estas dinámicas de las relaciones de trabajo y de la movilidad de los trabajadores y trabajadoras en el mundo el sistema capitalista va expulsando a personas va orillando a que busquen o en sus propios países en las ciudades la migración de campo a ciudad o de país a país entonces bueno en ese sentido la importancia de que de que se armonice es con la finalidad de elevar o establecer un estándar más alto dentro de la propia ley federal del trabajo que se incorporen elementos definiciones ya en alguna charla que tuvimos con Melisa con Claudia que también anda por acá contigo en alguna plática que tuvimos decíamos hace falta que la ley federal del trabajo en su propia estructura incorpore definiciones de pronto entras a un capítulo y ya te está hablando del trabajo jornalero pero te da una definición pero no está en el principio no te da autoridades no te da otros elementos y en el tema de trabajadores migratorios pues ni siquiera aparecen ni siquiera aparecen y yo creo que el sesgo más grande y la importancia también de que se armonice es para transformar o sea a final de cuentas la ley federal del trabajo por su origen por nuestra historia y todo esto va delimitando quiénes sí pueden ser trabajadores quiénes pueden gozar de los derechos y quiénes no y entonces el trabajo en México está pensado para trabajadores mexicanos ciudadanos mexicanos ciudadanas mexicanas pero no está pensado para extranjeros los extranjeros tienen un montón de limitaciones en el ejercicio de derechos y en ese sentido aunque en uno de los artículos de los primeros artículos de la ley federal del trabajo establece el principio de no discriminación lo cierto es que choca o se contradice con otros artículos que se encuentran más adelante que prohíben el trabajo a las personas por su situación o por la condición extranjera trabajos que a lo mejor en su momento eran vistos como un trabajo clave un trabajo estratégico que tendían a proteger la seguridad nacional porque pues ese ha sido el tema la soberanía incluso del país que también ha sido otro tema relevante pero que hoy a la luz de la realidad es así de hay que modificarlo porque ya no se juega la soberanía en esos espacios necesariamente por ejemplo pienso en una restricción que hay a que personas extranjeras ejercen la función o el trabajo de médicos les dicen que no que si eres extranjero tú no puedes ser médico en una determinada área ¿por qué? o sea ¿cuál era la razón entonces? bueno en ese momento era fortalecer la formación de médicos y médicas en el país pero bueno ya hay un número considerable de médicos y de médicas y ahora hay un intercambio incluso de estudiantes que transitan y que se forman en intercambios en las universidades mexicanas ¿y qué pasa con ellos? o sea si deciden quedarse ¿cómo que no van a poder ser este ejercer su profesión por ser extranjeros en ese sector en concreto ¿no? entonces hay una serie de contradicciones que son importantes de revisar otra serie que ya en su momento lo tocaremos la libertad sindical ¿no? que bueno o sea el tema del sindicato es otro tema ¿no? y así por el estilo ¿no? el trabajo de las trabajadoras del hogar migrantes los trabajadores jornaleros que se van contratados incluso de México a Estados Unidos hubo una reforma tremenda que en algún momento revisamos con Margarita de cómo se les recorta derechos a los trabajadores jornaleros que se contratan en México y que ahora por el T-MEC están obligados a revisar las condiciones en que ellos son ellos y ellas son llevados al trabajo jornalero en Estados Unidos ¿no? entonces yo creo que esa es la importancia o sea es tratar de avanzar en alcanzar el estándar más alto de protección que nos marca la comunidad internacional por un lado por el otro bueno y además siendo coherentes ¿no? porque México fue el impulsor de esa convención de trabajadores migratorios entonces en coherencia tendría que incorporarla en su legislación por la otra porque hay una dinámica una realidad regional social que te dice que la migración no va a parar y que entonces tú tienes que empezar a hacer un trabajo de adecuar tus políticas públicas de adecuar tu marco legislativo para permitir la mejor protección de derechos y bueno la otra es porque hay que combatir también el tema de discriminación y xenofobia que tenemos en la médula las y los mexicanos aunque digamos que no si lo tenemos entonces yo creo que eso abona un poco por lo menos en ley empezar a trabajar en empezar a dialogar en empezar a ver que no solamente son migrantes los mexicanos que se van a Estados Unidos hay muchísimas más personas que están llegando y se están encontrando con trabas muy fuertes para gozar de sus derechos yo por ahí la dejo gracias Rita Melissa pues la la pregunta sería si desde el grupo de trabajo de política migratoria tienen tienen identificados algunos algunos temas que deben abordarse también un poco en correspondencia a todo esto que nos habla Rita la discusión para una reforma laboral integral que incluya los derechos de todas las personas migrantes si Flor muchísimas gracias por la invitación al grupo de trabajo sobre política migratoria que es una red que desde el 2010 acompaña técnicamente al Congreso de la Unión para intentar incluir pues ciertas perspectivas de derechos humanos en la identificación de reformas a diversos marcos normativos y particularmente de la ley de migración aclarar bueno no somos una red que esté especializada en el tema laboral y en el tema migratorio y de asilo pero evidentemente me parece que este primer vínculo esta primera relación que se está fortaleciendo con ustedes nos parece un excelente camino un excelente punto de partida justamente para poder fortalecer pues el trabajo que venimos realizando ambos espacios si tenemos identificados algunos temas en cuanto a reformas laborales voy a intentar no repetir lo que comentó Rita pero decir también que no solamente es la convención o sea está la declaración y el plan de acción por ejemplo de Durban ahorita que precisamente se está hablando sobre cuestiones de discriminación y racismo y xenofobia en donde justamente obliga o está haciendo recomendaciones a los gobiernos a establecer modificaciones a políticas públicas de marcos normativos tendientes a terminar con actos racistas y xenófobos y yo diría aporofóbicos también en el marco de las migraciones los puntos yo marcaría seis puntos particulares uno es justamente garantizar el acceso al trabajo y el respeto a condiciones laborales dignas sin distinción de nacionalidad o condición migratoria revisamos la otra vez el artículo 8 que habla si no mal recuerdo que habla del 10% que se debe de contratar o únicamente el 10% que se debe de contratar por las empresas quizás se opera quizás no pero el hecho que esté ahí habla mal de un marco normativo respetuoso de derechos humanos habla justamente de un marco que sistémicamente y sistemáticamente puede estar pendiente a violentar los derechos humanos laborales el segundo punto pues sería eliminar disposiciones que vienen desde la constitución como el artículo 33 lo mismo se aplique o no pero está mal que esté en el marco normativo magno de México porque realmente limita la participación en la vida política y colectiva de personas trabajadoras migrantes por ejemplo ahorita que estamos hablando de la libertad sindical el tercer punto pues eliminar facultades del propio instituto nacional de migración respecto a cuestiones laborales que más bien lo que debe hacer el instituto justamente es simplemente otorgar los documentos que a las personas les den una identidad como trabajadoras y trabajadores migratorios y no estar ejerciendo acciones de persecución de si están con un trabajo o no o si tienen un documento migratorio o no y va de la mano con el siguiente punto justamente que las acciones de verificación migratoria que realiza el instituto nacional de migración a los lugares de trabajo porque ahorita estamos hablando en la cuestión de trabajo aunque no nos olvidemos que también lo hacen en casas o lo hacen en espacios en donde hay denuncias lamentablemente pues que estas acciones de verificación en centros laborales no tengan como finalidad la persecución y la criminalización hacia las personas migrantes sino se puedan establecer los mecanismos junto con la Secretaría de Trabajo para incentivar que las personas migrantes logran una regularización migratoria o sea en la práctica lo que ocurre es que si el instituto identifica una persona que está laborando y que a lo mejor no tiene un documento o que cambió de actividad laboral lo que hace el instituto prácticamente es llevar a identificar a esa persona y llevar la estación migratoria sin dar la opción de regularizarse antes de comenzar el procedimiento administrativo migratorio entonces a eso nos referimos a que las acciones de verificación migratoria deben de ir no a criminalizar a las personas sino a incentivar la regularización pero sobre todo establecer un monitoreo constante sobre las condiciones laborales en las que están todas las personas incluyendo las personas migrantes la otra cosa que sí vemos que yo sé que ahí podemos tener una reflexión colectiva mucho más importante y mucho más amplia es el tema del trabajo independiente porque es una realidad que muchas de las personas en contextos de movilidad humana sobre todo aquellas que están en tránsito por el territorio mexicano o que llegan a establecerse de manera temporal pues están trabajando de manera independiente ¿no? mujeres hemos visto en la frontera sur que venden ropa interior venden verduras venden comida venden un montón de cosas y es la manera que tienen de sustentarse económicamente también es la manera de tener el vínculo en México por alguna u otra razón no sé si no se conoce también esa manera de trabajo independiente si no se da un documento que permita estar en estas condiciones pues realmente las personas pueden estar en una condición de mayor vulnerabilidad precisamente a poder ser detenidas o privadas de libertad en estaciones migratorias y finalmente otro punto que vemos dentro de la agenda migratoria que está vinculada con la cuestión laboral es que hay un título en la ley de migración que híjole la verdad personalmente literalmente me quité el sueño porque habla de las autoridades o instancias auxiliares al Instituto Nacional de Migración o sea de entrada ahí deberíamos de seguir impulsando el cambio de ese título porque más bien debería de ser la coordinación que debería de haber entre el Instituto Nacional de Migración y otras entidades para garantizar los derechos de las personas más no para fortalecer las acciones de control migratorio eso por un lado y por otro lado si ustedes revisan ese título creo que es el título tercero no aparece en la Secretaría de Trabajo o sea no sé si está bien o está mal o nos viene bien o mal pero no aparece en la Secretaría de Trabajo como una entidad que puede tener facultades que puede tener competencias como lo digo hace rato para eliminar la posibilidad de que se criminalice y que se perciba a las personas migrantes y más bien se incentive a la regularización migratoria se incentive a denunciar abusos respecto a violaciones o delitos cometidos en contra de ellos pero todo pues sobre todo que se pueda monitorear denunciar y modificar las condiciones laborales justamente para cumplir con los más altos estándares como mencionaba Rita entonces yo lo dejaría por acá gracias Melisa bueno también recordarles que tenemos un tiempo ilimitado para las respuestas y también tenemos que terminar la reunión en 40 minutos entonces para que nos dé tiempo de que las personas de prensa que nos acompañan puedan hacer preguntas si tienen les haría pues dos preguntas más si están de acuerdo y bueno pasar a esta ronda pues la la siguiente pregunta sería para para Rita y bueno hay hay varios temas puntuales que bueno que estamos proponiendo en la en la reforma uno de ellos pues es justamente como lo mencionabas Rita el tema de la asociación sindical entonces pues preguntarte si bueno si puedes explicarnos por qué es es importante no es necesario el reconocimiento de este derecho para las personas migrantes gracias gracias flor bueno ahí también todo es que siempre hay que regresar a la historia hay también una razón del por qué este derecho queda sesgado no para para los trabajadores este migratorio sobre todo para quienes están indocumentados no y si ha habido un tema de de construir una imagen del trabajador migrante como aquel que además de que te va a llegar a robar tu trabajo va a llegar a sabotearte tus procesos organizativos o tus procesos colectivos no porque como está buscando justo quedarse con tu trabajo en este imaginario que van construyendo entonces va a hacer todo lo que lo que sea y se va a convertir en lo que en el argot sindical se llama como el esquirol no y eso lo han sufrido y lo han padecido un montón este los trabajadores sobre todo mexicanos que están en Estados Unidos las razones por las que un trabajador pueda o no llegar a comprometer un proceso organizativo son muchísimas pero casi siempre son provocadas por el patrón pero bueno históricamente se ha construido ese imaginario y es una forma de rivalizar también a trabajadores y trabajadoras entre los nacionales digámoslo de una manera y los otros los otros que son extranjeros y traen unas costumbres que quién sabe qué va a pasar entonces es una forma de confrontarlos y de no generar tampoco solidaridad entre trabajadores para que puedan brincar a estos procesos de organización más colectiva entonces bueno esto es una idea como muy general de lo que se mueve en el fondo pero también se va a cruzar con el tema de nacionalismo se va a cruzar con el tema de soberanía se va a cruzar con el tema de ciudadanía y los trabajadores van quedando los trabajadores migrantes van quedando ahí rezagados y aunque estén de manera regular en el país por lo menos en México existe esta condición de no formar parte de la dirigencia sindical pueden ser parte del sindicato pero no de la dirigencia sindical entonces bueno esto es algo que en la reforma se propone revisar porque a final de cuentas dentro de los derechos colectivos de trabajo el derecho a la libertad sindical es la llave es la llave para que tú puedas negociar a través de un contrato colectivo de trabajo la mejora de tus condiciones de trabajo y a través del derecho de huelga pues la presión que puedas ejercer como trabajador hacia el patrón para que estas mejoras se puedan llevar a cabo entre otras entonces bueno el comité en ese sentido el comité de trabajadores migratorios en las observaciones que ha realizado hay una muy importante que tiene que ver con la libertad sindical y dice bueno el comité va a decir es cierto que los estados no pueden ofertar trabajo a trabajadores migrantes indocumentados o sea no es obligación hacerlo está bien no es obligación hacerlo pero una vez que el trabajador está en el territorio mexicano o en el territorio de cualquier país si tiene derechos laborales o sea si adquiere derechos laborales si establece una relación de trabajo porque a final de cuentas los derechos laborales surgen no por tu condición migratoria sino surgen de tu relación laboral entonces si tú ya estás metido en una relación laboral no hay ninguna circunstancia razón o motivo que le diga al empleador o al patrón que no tiene por qué no respetar derechos laborales la ley protege y no solamente la ley los tratados internacionales de acuerdo al primero constitucional en el caso de México y bueno entre los derechos que se reconocen en la constitución en el 123 pues está el derecho de libertad sindical no hay razón en ese sentido como lo dice el comité a negar la posibilidad de que ejerciten un derecho de libertad sindical sobre todo porque es este repito es esta la llave que te permite mejorar a través de la negociación colectiva la huelga tus condiciones de trabajo eso eso podría ser este por un lado no y hay otra hay otra digamos como en estos imaginarios que se van construyendo hay otra razón del por qué no o sea por qué los trabajadores migrantes o por qué el extranjero va a venir a formar sindicatos en mi país sin estar vinculado a trabajadores nacionales no pero también la propia convención por eso también la armonización es importante la propia convención reconoce que también los trabajadores pueden los trabajadores extranjeros tienen derecho a formar sus propios sindicatos o sea si es la forma si lo colectivo la organización colectiva es la vía que tenemos las y los trabajadores para mejorar nuestra condición nuestra situación en el trabajo no hay una razón a partir de la nacionalidad que debe impedirse no es más un tema repito de cómo fueron construidas las leyes con esta visión nacionalista cómo fue construido el extranjero como un enemigo que te viene a quitar tu trabajo que se viene a aprovechar de ti de tu sistema de protección en fin entonces creo que ahí hay un tema importante de modificarse en la ley pero si pasa esta modificación si llegas a pasar esto en el congreso hay otra labor muy importante que hacer con los sindicatos también los sindicatos tienen que entrar a revisar porque a final de cuentas sus estatutos están armonizados con lo que dice la ley federal del trabajo entonces sería un ejercicio también bien interesante de los sindicatos que pudieran entrar a revisar si en sus estatutos existe una prohibición en este sentido y si en sus estatutos hace falta incorporar un principio de no discriminación e igualdad y en ese sentido modificarlos modificarlos para que puedan a final de cuentas son ellos no son ellos en sus asambleas son ellos en las decisiones colectivas quienes pueden decir quién y cómo va a acceder a las carteras sindicales quién va a ser el líder sindical o el representante sindical y cómo se van a repartir las carteras es una decisión de las y los trabajadores no tendría por qué estar establecida una negativa en la ley federal del trabajo cuando es un proceso organizativo de los trabajadores incluso hasta podríamos decir en ese sentido que la ley federal del trabajo tira línea y es una forma de injerencia del estado en la vida autónoma del sindicato o sea yo decido si quiero o no y cómo lo vamos a hacer pero para esto pues sí hace falta también por un lado capacitar a la mejor a sindicatos en temas del trabajo migratorio sensibilizarlos un poco para que abran el debate también y empiezan como a cambiar un poco también esta construcción al imaginario de que el extranjero es el enemigo entonces yo creo que por ahí es importante y al final de cuentas bueno repito la convención ha sido interpretada por el comité de trabajadores migratorios y en una de sus observaciones reconoce el derecho cómo tendría que ser este proceso organizativo entonces bueno es otro punto para alcanzar un estándar de protección por ahí le dejo gracias y bueno la última pregunta para Melissa sería cuál bueno desde el grupo de trabajo de política migratoria cuál sería el acompañamiento técnico legislativo por el que consideran que esta propuesta de iniciativa de reforma que hemos venido trabajando con la red de mujeres sindicalistas para poder para poder ser llevada a discusión por nuestros legisladores cuál sería este acompañamiento técnico que desde su experiencia en diferentes agendas legislativas tendría que realizarse claro gracias flor y de verdad agradecemos mucho el espacio justo para compartirles cuáles han sido las estrategias que desde el grupo de trabajo hemos implementado a lo largo de estos años para hacer este acompañamiento técnico y yo lo enfocaría en ocho puntos como muy claves el primero si bien ya nos dieron la oportunidad y agradecemos de verdad muchísimo la confianza para poder revisar y para poder contribuir con algunos comentarios a la propuesta de reforma creo que es importante considerar a lo mejor algunas otras opiniones que justo permitan robustecer pero también generar mucho más apoyo colectivo a esa reforma y ahorita con lo que demás que les voy a decir van a un poco vamos a poder identificar por qué entonces eso sería lo primero como a lo mejor poder identificar otros actores claves que pudieran revisarla el segundo punto es hacer una revisión de las agendas legislativas nosotros cada que inicia un periodo legislativo hacemos una revisión de las agendas legislativas de los grupos parlamentarios para justamente poder identificar cuáles son los temas que van a abordar en esa legislatura si es prioritario o no y a partir de ahí definir cuál va a ser la estrategia aquí más bien yo la pregunta lo que problematizaría es si ustedes desde el trabajo que han tenido en materia laboral consideran que en general el congreso entraría una discusión de reforma laboral cuando prácticamente acaban de tener un proceso de reforma laboral o sea más bien yo ahí problematizaría si a nivel de ámbito político y partidista podría ser posible o no pero lo dejo digamos un poco en el tintero pero sí revisar las agendas legislativas de grupos parlamentarios es fundamental el tercer punto es hacer un análisis de fuerzas tanto del congreso como de aliadas externas a nosotros nos ha funcionado mucho justamente identificar quienes están en comisiones quienes están en juntas de la junta de coordinación de política quienes están en las mesas directivas es decir en estos órganos de gobierno que tiene el congreso justamente para visibilizar o para poder tener claridad con quien tendríamos que ir a colocar cierto tema o implementar cierta estrategia también ha sido fundamental analizar las fuerzas con alianza con entidades aliadas como por ejemplo las agencias de Naciones Unidas para nosotras han sido grandes aliadas que se han apropiado de reformas que nosotros hemos propuesto y sobre todo pues han ayudado a generar esta sensibilización y concientización al interior del congreso y que no es lo mismo que llegue el grupo de trabajo a que llegue UNICEF o que llegue el alto comisionado entonces es muy importante poder también identificar entidades aliadas el cuarto punto que también ha funcionado mucho es promover espacios de parlamento abierto ¿no? esto no solamente para discutir la propuesta o para exponer cuáles son las propuestas sino justamente para intentar abonar en la construcción de acuerdos mínimos que se deben de tener en el congreso partidistas o por grupos parlamentarios ¿no? entonces los espacios de parlamento abierto siempre siempre son importantes en quinto lugar promovó reuniones de trabajo inclusive con entidades que sabemos que pudieran tener oposición en el tema ¿no? nos pasó mucho en la reforma que impulsamos sobre niñez y adolescencia migrante en el que llegó un momento que dijimos es que esta reforma jamás va a avanzar tenemos que saber qué opina migración qué opina la procuraduría qué opina el DIF qué opinan los actores que van a implementar esa reforma entonces fue muy importante tener estas reuniones de análisis que conocieran la reforma y que intentáramos llegar a un punto en común por ejemplo en esta reforma lo que nos decían no es que hay cosas que hay que reformar como en otro sentido y ahí les dijimos bueno es que ya llevamos seis años con esta reforma tenemos que avanzar y vamos a pensar quizá cuando ya se apruebe pues en una nueva propuesta de reforma como ese tipo de cosas el sexto punto es ayudar a la elaboración de puntos de acuerdo a nivel en el congreso justamente para ir construyendo antecedentes sobre el tema y un ambiente de sensibilización respecto al tema porque de verdad los legisladores y legisladoras muchas veces no están sensibles del tema no conocen del tema y a veces bueno votan un poco porque tienen que votar y dos puntos más es dar continuidad con la o con el legislador con el que se vaya a presentar la propuesta y trabajar con las comisiones inclusive para elaborar los dictámenes obviamente en positivo y todo esto tendría que ir o nosotros lo que hemos hecho tendría que ir acompañado de campañas de difusión de sensibilización de apropiación pero más dirigidos hacia el congreso no tanto a la opinión pública sino más bien que sea una comunicación estratégica hacia quienes queremos que voten por esta iniciativa entonces en términos generales pues eso es un poco las estrategias que nosotros hemos implementado seguramente hay más pero eso es lo que a nosotros tenemos y que ofrecemos abiertamente a la red de mujeres sindicalistas a poder trabajar de manera articulada y conjunta para acompañar este proceso y muchas felicidades muchas gracias Melisa y pues gracias por este ofrecimiento de acompañamiento técnico legislativo del grupo de trabajo de política migratoria y bueno si están de acuerdo pasamos a la ronda de preguntas y respuestas hay una 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 de las periodistas que tiene que retirarse en unos minutos entonces le cedería a ella la palabra creo que tiene una pregunta no sé si es para Melisa es blanca blanca es la periodista que quiere intervenir flor si blanca hola si si puedes hacer la pregunta no sé si es para Melisa o para quien es la la pregunta bueno cuando ustedes van a presentar esta iniciativa lo que acababa de decir ahorita Melisa no es muy importante en los tiempos sobre todo me parece muy muy interesante cuando abordan el tema de los niños de los niñas de las niñas niños y ascentes que que trabajan que aún lo lo consignó incluso Lorenzo no que aunque ya se ve poco en Baja California pero si existe no trabajo infantil que podríamos decir tenemos alguna idea de cuántas de cuántos niños o sea cuántos menores se emplean todavía en los en los campos si me podría contestar Margarita que fue la que este fue la que habló sobre ello muy extensamente gracias no me quería encender el micrófono perdón si verdad bueno ahorita no tengo a la mano el dato si están los que presentaron en diciembre pasado de como los más recientes del módulo de trabajo infantil pudiera compartirlos tal vez por mensaje con con flor para que los pueda hacer llegar si disculpa que no los tenga la mano pero serían como los más recientes que ellos ubican en el sector de agricultura perfecto y este por ejemplo el número de jornaleros que ahorita que habrá en el país yo sé que son estacionarios por cosechas y por regiones pero tendríamos algún número para darnos idea del trabajo de los jornaleros de la movilidad de los jornaleros en el país y Berta de hecho eso sí en un estudio que estuvimos trabajando justo el que presentó la la CONASAM y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y ahora que se aprobó lo de que se fijó el salario mínimo para personas jornaleras ahí ellos por ejemplo en el recuento que hacen de la revisión de las estadísticas establecen entre 2 y 2.5 millones de trabajadores y trabajadoras agrícolas ahí mismo en esta estimación dice que si se contemplan a los integrantes de sus familias o sea hablamos de hijas hijos u otros acompañantes por lo menos está entre los 8.5 millones de personas jornaleras a nivel nacional pero como trabajadores trabajadoras son alrededor de entre 2 y 2.5 millones de acuerdo a esta ley si se espera que mejoren sus condiciones porque realmente lo que nos platicó usted pues parece que están en un inframundo un inframundo laboral terrible una explotación pues sería lo ideal Berta o sea al final pues digo creo que el panorama que les presentábamos tanto Lorenzo como yo pues es el que ha estado tal vez con otros matices pero sigue siendo igual a lo mejor ha cambiado en algunos aspectos como el que ya colocaba Lorenzo o en otros estados pero eso no significa que en esencia mejore lo ideal es que sí que con estas adecuaciones efectivamente hubiera como una mayor articulación no sólo de las autoridades del trabajo sino de otros entes gubernamentales que justo ameritarían ir como en la mejora apostarle en la mejora de mejores condiciones sobre todo dignas ¿no? para ellas y para ellos y sus familias como que diríamos la Secretaría de Salud la Secretaría de Educación que se hicieran hicieran básicas Berta sí son salud educación hasta el mismo instituto de las mujeres que por ejemplo contempla como muchas líneas de acción pero ninguna de ellas converge con por ejemplo con mujeres trabajadoras jornaleras el INPI que actualmente está desdibujado conocemos de hecho que tienen una propuesta sobre el tema que a lo mejor faltaría como darle mayor impulso tal vez faltaría trabajar como algunas cuestiones ahí pero el mismo INPI tendrá que involucrarse no solamente porque hablamos de personas jornaleras indígenas sino porque es alguien a quien también le compete por muchas otras características y componentes involucrarse ahí pero sí en general sí tendría que ser una articulación mucho más este interinstitucional ¿no? para que permite justo que sean transversales los temas y no paralelos y que se alivien solamente con programas sociales pues esperemos que tengan mucho éxito y qué gusto conocerlas y estoy a sus órdenes en el Sol de México la señora Inés González tiene todos mis datos muchísimas gracias por la invitación buenas noches me tengo que retirar muy amable gracias Lónica está haciendo una pregunta si quieren pasamos con esta pregunta y no sé si tengamos más tiempo ella nos dice quiero preguntarle si el establecimiento de un salario mínimo para jornaleros agrícolas ha ayudado a mejorar su situación salarial y cuáles son los problemas las dificultades que tienen para acceder a la seguridad social y Pilar Martínez pregunta en el caso del trabajo infantil han observado que hay más supervisión dentro del TEMEC y qué pasa con la contratación hay empresas que lo hacían por subcontratación esto creen que cambiará supongo que la primera la contestaría Margarita y la otra la podrían contestar Rita y Melisa sí Flor nada más pediría si me la vuelves a repetir Flor es que en eso iba pasando acá tenemos la nueva ruta de los aviones entonces el ruido es sí claro gracias la pregunta era si el establecimiento de un salario mínimo para jornaleros agrícolas ha ayudado a mejorar su situación salarial y cuáles son las dificultades que tienen para poder acceder a la seguridad social no o sea no por lo menos lo que hemos visto en campo y ahora que que anduve por la montaña algo que nos decían por lo menos con las personas con las que nosotros dialogamos a lo mejor esto puede ser también otra realidad distinta pero podría decir casi que de manera general no ha significado como un cambio drástico ya no solamente como por el tipo de salario o en la mejora de sus condiciones una porque ya ya lo mencionaba en un principio por lo general es un trabajo a destajo y que tiene otras modalidades que se paga igual por hora por contrato por día entrando saliendo o si entrando saliendo que es como otra modalidad que existe pero cuando es a destajo de hecho hasta les genera por lo menos un poco más del ingreso del que quedó establecido en el salario mínimo y eso prácticamente después del incremento que se señaló hace unos meses casi inicio de año por lo menos lo que nosotros constatamos de entrada fue imposible para que algunos lo percibieran porque se vio afectado justo por el tema de la pandemia por lo menos para los productos que se distribuyeron a nivel nacional el chile de entrada empezó a tener un costo tan bajo en el mercado que por ejemplo había jornaleros que al día ya ni siquiera para el corte en el trabajo en el surco les pagaban de 25 a 50 pesos por limpiar el surco digo no por el corte para aquellos que cortaban tenían que trabajar de 3 a 5 días máximos en el surco asegurando un salario de 100 pesos o sea no llegaba ni siquiera al tope de lo que había quedado establecido cuando se estabilizó ahorita me encontré salarios de 250 220 hubo un compañero que en la montaña me decía que por su trabajo a destajo y por la cantidad de producto que había cosechado él se llevaba 800 pesos al día o sea que imagínense la variabilidad en esos costos es abismal ahora respecto al tema de seguridad social pues ya lo mencionaba Lorenzo algo aquí que queda mucho es que justo la informalidad es una forma en que garantiza que como no hay un contrato de por medio el agricultor no se ve de cierta manera obligado o no asume la responsabilidad en esencia de garantizar su acceso a la seguridad social hay otras que tienen como las modalidades que en otros espacios también ha compartido Lorenzo y que a nosotros nos ha tocado constatar que puede ser que los registren y que efectivamente se les hagan como los descuentos o las cuotas propias que demanda por su inscripción en el seguro social sin embargo cuando hay algún accidente o alguna situación propia de la empresa agrícola puede ser que nada más esté dado de alta tres días una semana un mes y se le da de baja o hay otros que por ejemplo si sufre un accidente lo dan de alta en ese momento y a los tres días lo vuelven a dar de baja que antes era mucho esta modalidad de los pases que les daban pases para acudir al seguro social y eso aliviaba como la asistencia inmediata pero en realidad les puedo decir que por lo menos hablar de seguridad social y para las estadísticas que sí contempla el IMSS son por lo menos aquellos que les digo que su condición de empresario les garantiza la posibilidad de hacerlo la gran mayoría del resto que se contratan con otro tipo de agricultores pues impensable pensar en un tipo de seguridad social como la que quisiéramos Muchas gracias Margarita bueno por el tiempo tenemos que terminar pronto entonces les pediría que respondan como a las a estas preguntas como de forma muy muy breve entonces la pregunta si quieren se la repito es de Pilar Martínez quisiera preguntar en el caso del trabajo infantil han observado que hay más supervisión dentro del TEMEC y qué pasa con la contratación hay empresas que lo hacían por subcontratación esto creen que cambiará y la última pregunta de Alma Rico ¿qué alternativas creen posibles para atender a las niñas niños y adolescentes en los campos que viajan con sus familias y no caigan en trabajo infantil? No sé quién qué quiere responder pero les pido por favor que sean muy breves A ver si quieres hago como un primer saque y Meli que me conteste en temas de sistemas de protección pero creo que primero es bien vergonzoso que un tratado internacional te tenga que venir a decir que tienes que cuidar que no haya explotación laboral infantil eso es una vergüenza y que solamente de esta manera se pongan a intentar trabajar sinceramente creo que esto va a avanzar y va a avanzar muy lentamente porque tenemos por ahí una patita coja y yo creo que eso lo pueden profundizar mucho más en el documento que se hizo sobre inspección del trabajo pero tiene que ver con inspección del trabajo por un lado y por el otro tiene que ver con los sistemas de protección que planteará esta Melisa dentro de la inspección del trabajo no creo que esté presente ni siquiera el verificar si existen niños y niñas las condiciones en que son llevados y seguramente se simulará por parte de la empresa el que los niños y las niñas están haciendo trabajo en el campo agrícola seguramente como ocurre en muchos otros centros de trabajo se maquilla el lugar para que no haya responsabilidad por parte del empleador entonces creo que en eso si se avanza va a ser un tema muy lento y que tiene que ver con la coordinación que haga la Secretaría del Trabajo con las procuradurías de protección y en qué temas o sea cómo qué alternativas hay para los niños y las niñas creo que hay un tema y también de acceso a derechos primeramente o sea debe de haber condiciones dignas y me refiero por condiciones dignas a una vivienda adecuada a donde puedan llegar los trabajadores jornaleros a vivir en tanto dura el periodo de su trabajo y en esta casa o en esta habitación tiene que haber la posibilidad y seguridad de que los niños y las niñas que no no tienen edad para trabajar es decir los menores de 15 años puedan quedarse de manera segura sin que haya riesgo de que algún accidente les pueda ocurrir en el campo eso por un lado y en este sentido de la vivienda digna debe de haber una adecuada alimentación debe de haber acceso al agua y debe de haber sobre todo también por otro lado derecho a la educación y derecho a la salud entonces hay un tema bien fuerte que ya estamos por terminar pero yo creo que Margarita podría en algún otro momento profundizar sobre la negativa de acceso a la educación que hay para estos niños y las niñas y la falta de certificación que existe para que en sus lugares de origen cuando regresan se tome en cuenta el periodo educativo que cursaron dentro del campo agrícola entonces hay por ahí también unas negligencias por parte del Estado para garantizar estos derechos a niños y niñas adolescentes que viajan con sus padres por necesidad a este tipo de lugares yo por ahí le dejo si yo añadiría tres puntos a esto que dice Rita del acceso a derechos uno sería que creo que la política de Estado la que hablaba Margarita hace ratito con una perspectiva de infancia tendría que valorar avanzar en medidas que disminuyan inclusive la posibilidad de que niñas y niños puedan ser víctimas de delito o de violaciones a derechos humanos como el tráfico y la trata a personas segundo fortalecer el sistema de protección en México para que justamente aquellas niñas y niños que lo requieran se les pueda hacer una evaluación y una determinación de interés superior y se puede establecer un plan de restitución y lo tercero que tiene mucho que ver con la última pregunta justo es avanzar en el establecimiento de los sistemas transnacionales de protección o sea qué ocurre por ejemplo cuando se identifica a una niña o a un niño trabajador o que es parte de una familia y que a lo mejor se establece un plan de restitución qué ocurre cuando los deportan o qué ocurre cuando los mandan a un segundo o a un tercer país cuál es el seguimiento que se da por ejemplo un plan de restitución de derechos que se esté construyendo desde México entonces yo colocaría esos puntos muchas gracias Rita y Melissa bueno pues les agradezco mucho la participación no sé si Inés tú quieras decir algo antes de concluir Claudia a vino gracias Flor bueno agradecer a nuestras invitadas especialistas a Flor por pensar en las preguntas conversar de esta manera con ustedes que conocen el tema sabemos de que el esfuerzo que hacen por estar aquí y la verdad toda esta información que ha sido grabada será tomada en cuenta para enriquecer la iniciativa que Flor tiene a su cargo agradezco muchísimo los ofrecimientos que nos han hecho y los vamos a considerar para hacer alianza para hacer fuerza para llevar este documento en el momento que corresponda que será una vez que la Cámara de Diputados esté constituida con el nuevo grupo de legisladores después de las elecciones que vamos a votar el próximo domingo entonces estaremos informándoles porque nosotras creemos que ya son nuestras aliadas para este proyecto que escuchándolos escuchando a a a Lorenzo y escuchándola a ustedes pues tenemos mucho trabajo tenemos mucho por hacer de un tema que yo considero de vida de vida o muerte y que es tan importante que le demos el seguimiento y el esfuerzo y el tiempo que se requiere por parte de la red de mujeres sindicalistas agradecerles muchísimo por parte de la fundación Friedrich Eber también que ha acompañado por por todo este tiempo este esta campaña de más reforma mejor trabajo por mi parte agradecerle a Melisa agradecerle a Rita agradecerle a Margarita a Lorenzo y a cada uno y a cada una de las compañeras y compañeros que nos acompañaron esta tarde y Flor gracias por tu trabajo y y tu esfuerzo no sé Claudia si tienes algo que comentar Gabino pero por mi parte es todo todo y yo les deseo buena tarde a todas y a todos gracias